Quiero presentarles ahora el Changómetro. El Changómetro es una propuesta de FADA, que es la Fundación de Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que justamente analiza la inflación. Justo ahora, tan importante que conocimos los números en el día de ayer, de este 3% en el mes de julio, pero que además ya suma un 29% en estos 7 meses, por lo tanto, va a seguir subiendo. Y es un tema que parece que a los argentinos nos cuesta muchísimo poder manejar y controlar. El Changómetro es este medidor de compras que justamente analiza estos números. Y nos quedamos pensando en este resultado del Changómetro. Un changuito de 1.000 pesos en 2017, hoy nos cuesta, o sea, 4 años después, 4.000, 4 veces más. Vamos a analizar todos estos números con David Miasso, que es economista de FADA, justamente, quien realizó esta propuesta. ¿Cómo estás, David? Buen día. Buenas tardes, estoy conversando con vos. Un placer verte, David. Bueno, a ver, explicanos, nos quedamos pensando. ¿Cuatro veces más cuesta todo? Y no solamente lo del supermercado, sino la nafta, la ropa. ¿Cuatro veces más en cuatro años? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, cuando comparamos alimentos, lo que comprábamos con 1.000 pesos en diciembre de 2017, hoy necesitamos 4.400 pesos para comprar exactamente lo mismo. Con la ropa pasa algo muy similar, con la nafta pasa algo muy similar, donde vemos que claramente necesitamos cada vez más pesos para comprar lo mismo, porque justamente el problema que tenemos es que la moneda pierde valor. Entonces, cada vez necesitamos más pesos para comprar lo mismo en el supermercado, la misma ropa, el mismo combustible, o cualquier otro producto. Claro, y te lo pregunto, pero la gente en la casa también debe estar escuchándonos, mirándonos, y debe decir, no, los sueldos cuatro veces no aumentaron. Exactamente, ese es el problema que se suma con una crisis que arrastramos desde 2018, donde la actividad económica crece, por lo tanto cae el empleo, y también cae el poder adquisitivo, que es donde, como todo el mundo siente, el salario se va quedando atrás de los precios, y entonces podemos consumir menos. Te invito a que vayamos analizando el changómetro de FADA a través de estas trames, ¿me vas explicando? Dale, con todo gusto. A ver, vamos a ir compartiendo estas tramas. A ver el medidor de nuestras compras, David. Comencemos por los alimentos y bebidas, contame. Exactamente, ahí vemos lo que decíamos recién. Con lo que comprábamos con mil pesos en 2017, en julio, que fueron los datos que se conocieron ayer de INDEC, necesitamos 4.401 pesos para comprar exactamente lo mismo. Es decir, más de cuatro veces necesitamos hoy lo que comprábamos con mil pesos en diciembre de 2017, y ahí vemos a diciembre de cada año. Y por ejemplo, vos decías recién en la introducción que llevábamos casi un 30% de inflación acumulada en el año. Es la comparación, si se quiere, en el caso de alimentos, con esos 3.367 pesos que necesitábamos a fines del año pasado. A ver, sigamos. Después, esto es con el asado, donde con mil pesos, acá lo damos vuelta, digamos, ¿qué comprábamos con mil pesos? Con mil pesos, en diciembre del 2017, comprábamos 8 kilos de asado, y en julio, hoy, con mil pesos, compramos un kilo y medio de asado. O sea, que no come ni la familia. Eso es justamente lo que estamos viendo ahí, que era lo de las familias recién, que podemos comprar 6 kilos y medio menos con el mismo billete. Mirá qué gráfico el círculo, ¿no? Fíjate, 8 kilos completo de círculo, y mirá ahora el pequeño pedacito de carne que podemos comprar. Exactamente, es cerca de un 20% respecto a lo que era en su momento. Bueno, bien gráfico. Y después, bueno, con la nafta, donde con mil pesos, en diciembre de 2017, comprábamos 40 litros de nafta super, esto es más o menos lo que necesitas para llenar un tanque de un auto chico, y hoy compras 10 litros de nafta super. Es decir, podés comprar 75% menos de nafta de lo que comprabas hace algo más de 4 años con el mismo billete. ¿Y con qué más? Y yerba es el último, donde en diciembre del 2017, con mil pesos, compras 29 paquetes de medio kilo de yerba, y hoy solamente compras 5 paquetes de yerba con esa plata. Entonces, el efecto de la inflación fue que ese billete de mil pesos perdió poder de compra por 24 paquetes. Y después, más o menos, si lo trasladamos a mates, como para seguir sumando algún dato que pueda resultar de interés, son cerca de 240 mates menos, digamos, que podés comprar, que podés cebar con el mismo billete de mil pesos. ¿Qué número de abismo? ¿Este changómetro lo van a realizar mes a mes? Exactamente. La idea es sacarlo dentro de la hora posterior a que INDEC publica los datos. Como esto, una forma de que sea un poco más visible o más fácil de ver el número de inflación que escuchamos. Bueno, fue 3%. El último año fue el 51,8. Pero bueno, cuando lo miramos así, creemos que se puede entender más fácil. Y también entender un poco más de dónde viene. Porque si no, nos quedamos discutiendo el precio de la carne solamente. Pero vemos que no es el precio de la carne, que es el precio de la nafta, que es el precio de la yerba y que es el precio de muchísimos otros productos. Y cuando lo vemos, así como se acumulan los billetitos con ese chango que veíamos al principio, vemos que en realidad el problema de fondo no son los precios. Digamos, el problema no son los precios. El problema son los pesos. Los pesos que cada vez valen menos y alcanzan para comprar menos. Entonces cada vez necesitas más pesos para comprar exactamente los mismos productos. Y eso nos lleva a pensar también en las soluciones. ¿Por qué lado viene? Eso te iba a preguntar justamente. Desde FADA, ¿qué proponen como solución? Tiene que haber una solución para esto, pero pareciera que es tan difícil. Hay una solución principal que gran parte de los países del mundo lo han entendido. De hecho, nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, que han tenido en su historia, en los 80 y antes, historias de inflación también, igual que nosotros, han entendido una cuestión clave que la han cuidado incluso con cambios de gobiernos de distintas ideologías. ¿Qué ha sido el lado monetario? No imprimir plata, no imprimir pesos. Ese es nuestro principal problema. Imprimimos pesos en exceso y esos pesos pierden valor. Es básicamente lo que pasa. Así que la solución uno pasa por dejar de imprimir pesos. Para dejar de imprimir pesos tenemos que empezar a cuidar el gasto público, digamos que es por lo que se demanda la impresión de pesos. Y además de eso, la otra componente central es la confianza. La confianza. Porque un billete, una moneda, no deja de ser un papelito con algo que dice algo. No tiene valor por sí mismo. Tiene valor por la confianza. La confianza que genera el país que emite ese billete. Entonces, es confianza en el país y en el futuro económico del país. Si se ve un futuro económico malo, se pierde confianza, se pierde confianza en esa moneda, entonces, por eso cae. De hecho, ¿por qué el dólar es la moneda de reserva a nivel mundial y tiene mucha confianza atrás? Porque al fin y al cabo termina siendo un billetito muy parecido, un papelito muy parecido. Porque hay mucha confianza en la principal economía del mundo, en que puede seguir generando y en muchísimas otras cosas. Entonces, esa confianza también ayuda. Así que, emisión monetaria y confianza te diría que son las dos palabras clave para poder empezar a solucionar este tema. Qué claro que lo mostrás. Qué claro que lo mostrás, pero a veces, viste, después en la práctica los que tienen que decidir, a veces se les complica muchísimo. Porque lamentablemente en Argentina, fíjate, mes a mes hablamos de los números de la inflación y pasamos y pasamos, nuestros bolsillos no alcanzan. Como vos decís, acá el changuito cuesta cada vez más llenarlo. Ya ni pensamos en llenarlo, ya pensamos, aunque es un cuarto, ir a comprar porque cuesta todo muchísimo. Y como decíamos, no solamente en el súper, sino fíjate que pasa en todos los aspectos de la vida que son tan necesarios. Estamos hablando de la nafta, estamos hablando de la ropa. Bueno, lamentablemente un tema tan complicado. Vamos a seguir analizando el changómetro. David, ¿eh? Vale, cuando quieran. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, como siempre. Gracias a Fada.